Por favor, no podemos estar todos los días... Pero yo no estoy de acuerdo en copiar caras existentes, claro. Mi opinión no vale. Ay, Piorrea, por favor, no sea mimoso, Piorrea, por favor. Este, este rostro es el rostro de una de las mujeres más finas del país. ¿Fina? Pero por favor, no me hagas reír. Ay, Norma, no le demos bolilla, mira a este hombre. Fíjate, Norma, mira la caída que tiene este vestido. Oh, Necita. Mirá qué maravillas, qué color tan distinguido. Pobre vos, Norma, vos seguramente que a mí me odiás por lo mal que te cae la ropa, vos, Norma. A vos las cosas no te lucen como a mí, perdoname. ¿Sabes qué pasa, querida? Es que sos tan, pero tan especial, Inesita. Yo soy especial, por supuesto. Lo que pasa es que vos seguro que usás cubiertos con mango de plástico. Seguro que comes mortadela, fiambrín, salchichón y te limpias la cola con papel de diario, Norma. Inesita, no te pongas tan grosera. Le advertí, pierde clases. Ay, mirá quién habla de perder clases, pio real. Lo que pasa es que yo digo lo que pienso. Yo no disimulo. Yo soy una mujer muy especial. Yo quiero lucirme. Y a partir de ahora me voy a bañar únicamente con champán. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Dios mío, no la habré dejado. No la habré dejado en el supermercado cuando entramos. ¿Pero qué buscas? Matu, decime. ¿De quién es la cara que tengo? Sí, ¿de quién va a ser tuya? Pero claro, estúpido. Es mía porque la pagué. Pero no son las facciones de Mariana. Es la verdad. Soy la mujer, una de las mujeres más finas del país, la mujer de Cani. Por favor, mirá. Me pareció haber visto una cara conocida, ¿sí? Recién en el Shopping Center un periodista me reconoció. Y bueno, viene. ¿Cómo? Viene, viene a hacernos una nota ya mismo para una revista de las más importantes. Pero, mi visita, por favor, vos tendrías que haberle aclarado que no sos Mariana. Ay, Norma, por favor, cómo se ve que viviste toda tu vida en un Dos Ambientes, en el segundo W. Sí, Inesita. Yo soy ella. Esa mujer es mi alma gemela, es mi otro yo. Pensamos las mismas cosas. Tenemos la misma visión de la vida, por favor. No es de baño. Matu, toma. ¿Qué? Ponétela. ¿Qué? Escuchate, Inesita. Yo no quiero parecerme a Mariana. Pero claro, idiota, no te vas a parecer a mí, por favor. Vos lo que tenés que hacer, vas a ser de canigia en la infinidad para la nota, ¿entendés? Al menos, mencione mi nombre. ¿Me habló? ¿Me habló? ¿No se había enojado? ¿Vio real? Y bueno, se me pasó. ¿Qué hay? Timbrear, no la anda a abrir, que debe ser espionado. Sentate acá. Quédate acá tranquilo. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? Me queda divino, estás bárbaro. ¡Eres tan brutal, Belgrés! Vos leyendo el diario. Divino, estás aprecioso. Ay, Norma, Norma, calmate, que si te vas de la vaina, lee el diario. Adelante, adelante, adelante. Arnold servió unos drinks. Tome asiento allí, por favor, señor. Esta es Norma, mi personal manager, el famoso doctor Biorrea. Bueno, señora, cuéntenos, ¿está superada la crisis matrimonial? Ay, pero claro. Lo que pasa es que cuando Claudio era chico, en la casa de él, si iba a hacer una copita, en la casa de él había mucho salchichón, mucha mortadela. Y claro, ahora toma tanto caviar, come tanto caviar, toma tanto champán, que a veces se empacha, pobre. ¿Es cierto, amor? Sí, necesitas. ¡Dífico Marianita! Usted amenazó con, con, dechabar a Coppola. ¿Qué es de cierto en eso? ¿Eso dije eso? Ay, no. ¿Cuándo dije eso? No, no, no. No, no, no. No. En realidad yo debía estar un poco nerviosa. Sí, que Coppola es un divino, es un divino. Sí. Y Cani está contento que Marianita está en casa. Claro que está contento, claro que está contento y seguramente va a ser una buena temporada. Y Diego es un amor y Claudita también. Pero está un poco cambiado su marido, ¿eh? Bueno, imagínese que hacía tanto que no nos veíamos, entonces. ¿Me entiendes? Permiso. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? Hola. Pero ¿cómo? Descubrieron que Caniglia usa peluca, entonces. Ustedes son unos farsantes. Respeten mi investidura. Y es respetable. Sí, 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 que toca sentido del humor, este pelotudo, por favor. Debería estar agradecido de tenerme a mí tan cerca, por favor. Yo siempre fui millonaria, Norma. Por favor, uso cubiertos de plata, como salmón con caviar, tomo champán. Me baño en una bañadera de mármol adentro de una limusina. Inejita, por favor, relaje, relaje. Cuidado que le puede quedar el ritus. Yo estoy bien, Piorga. Usted no se preocupe que yo estoy bien. Matu, querido. ¿Qué? ¿No quisieras ponerte la peluca para mí? ¿Eh? ¿Qué? Claro, te pones la peluca y salimos, vamos a bailar. Y después, cuando venimos, me metes algunos goles, dale. Pero salimos, estás loca. Ay, entonces vos, Arnold. No, discúlpeme, señora, pero me da vergüenza. Ay, qué cagones que son todos. Piorreo usted, tenerme, Norma. Sí, querida mía. En el fondo, usted es el que más se parece a Canigia. A ver, ahí está. Mirá, cómo vamos a reventar la noche, Piorrea. C wagón, piña. Liendo, philosophy. Te vas a reventar la noche. Mientras stando guía. Así es. Más que más, sí. Sí, vas a reventar yo. Gracias por ver el video.